Y con mucho cariño de sus amigos, Conjunto Agua Azul Para toda mi raza hermosa, Que radica en los Estados Unidos de América, Allá en Portland, Texas, Los Ángeles, Chicago, Para mi amigo Lenchito Montes, La familia Nolasco, El Compadre Gallo, Tiene muchas orejas, Conjunto Agua Azul Música Y recuerden amigos, Que la clave del éxito, Está en perseverar, Incluso, En las situaciones más difíciles, Música Y arriba del toro Música 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 Música